El 17 de febrero del año 1993, mi abuela Inocencia y yo nos sentamos a conversar. Era una de esas mañanas de invierno cubano y todos, todos vivíamos en la casa de obispo número 356 en La Habana Vieja. Mi abuela, ella era una persona muy conversadora y yo estaba dispuesta a grabar cualquier cosa que ella me quisiera contar. Pero ahora, después de 20 años, he decidido abrir las páginas de estas memorias que envuelven mi espíritu y también, sí, también me dan el consuelo de una dulce compañía. Es algo muy importante para mí y por eso los invito a que me acompañen en este diálogo con mi abuela. La Habana Vieja 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 La Habana Vieja